Amigos, malas noticias, malas noticias. La verdad que cuando se rompe una pareja nunca son buenas noticias y esta sí lo es también, ¿no? Hoy, 25 de septiembre, Risto Mejide y Laura Escanes se separan, sí, como lo estáis viendo y leyendo. Ellos lo han comunicado vía Instagram, vía redes sociales y la verdad que a mí me da mucha pena. Bueno, yo tengo muy buenos recuerdos de esta pareja. Yo le hice, de los primeros reportajes que se le hizo a esta pareja, se lo hice yo en Los Ángeles, en Estados Unidos, allá en el año 2015. Tanto Laura como Risto, después de siete años, este es el comunicado que han compartido. No me gustan las despedidas y llevo escribiendo y borrando este post no sé cuántas veces, ¿no? Aquí pone 82 millones, tal, ¿no? De veces. Tampoco creo que sea una despedida porque sé que de la manera que sea nos vamos a tener el uno al otro para siempre. Han sido siete años maravillosos, también duros, pero ha sido un regalo compartir mi vida contigo. El amor no se acaba, no muere y te seguiré queriendo el resto de mis días. Si tenía que vivir todo esto y conocer lo que es el amor, tenía que ser contigo. Me imaginé la vida entera contigo y me has hecho creer en la eternidad. Hemos cumplido sueños, creado una familia preciosa y creando nuestro camino junto. Ojalá la gente pudiera vivir y sentir una cuarta parte de lo que hemos sentido nosotros. Eso es amor. Os queremos, pedimos respeto en estos momentos tan delicados para nosotros y nuestra familia. Gracias siempre. El mensaje es duro. Ahora, en este momento, que piden respeto. Y es verdad que cuando se rompe una pareja siempre hay que respetar, ¿no? Pero sobre todo hay mucho dolor detrás. Pero las especulaciones ya están encima de la mesa. Yo no voy a ser el que ponga encima de la mesa lo que están diciendo, personas o amigos próximos a la pareja. Pero sí es verdad que dentro de poco tendremos esos motivos en forma de exclusiva, en forma de noticias. Estoy completamente seguro, sino tiempo al tiempo. Año 2015 le hice esas fotografías que compartiré con todos vosotros estos días porque ahora, bueno, pues cobra más importancia, ¿no? De las primeras fotos que era todo amor a esta ruptura. No sé qué pensáis. No sé si pensáis que realmente la edad ha hecho mella en esta pareja o, bueno, o que se terminan las cosas. Y ahora se termina también. Todo empieza y todo tiene un fin, ¿no? Es verdad que es poco tiempo, siete años, pero también es verdad que la diferencia de edad, y con eso yo no quiero decir nada, porque no es así, porque durante siete años ellos lo han demostrado. Pero sí es verdad que, bueno, la diferencia es bastante grande, ¿no? No sé qué pensáis. A mí estos son temas que me gusta también comentaros y sobre todo leeros, leeros aquí abajo en la caja de comentarios. ¿Qué es lo que pensáis? ¿Cuál ha sido el detonante de esta ruptura? ¿La edad? ¿Qué se ha gastado el amor? ¿Han sido padres? Es verdad que hay muchas parejas que cuando son padres es como que se rompe la pareja. No sé, es una cosa súper curiosa, ¿no? La verdad. No es la primera ni la última, desgraciadamente, que le va a pasar eso. Pero bueno, espero en la caja de comentarios, todos vuestros comentarios, ya sabéis, por favor, con respeto y con educación, como siempre hacéis, y os espero en otro vídeo y en directos. Sabéis que estamos 24-7 aquí para llevaros, para acercaros todo lo que pase, sea domingo, sea sábado, sea viernes, da igual el día. Estamos aquí para informaros, para trabajar y para que nos tengáis como un canal de referencia, de noticias, de exclusivas y sobre todo de muy buen rollo y de educación. Yo aquí dejaría ya este vídeo, creo que no se debería ahora mismo, por lo menos, ahondar más, pero ya os digo que poco a poco, poco a poco van a salir rumores de los que ya están, pero seguro que algunos ya lo van a poner encima de la mesa. ¡Mandaros un beso muy grande! Y ya sabéis, os leo aquí abajo. ¡Besos grandes! ¡Bye, bye! ¡Adiós! 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 ¡Mua! ¡Adiós! Gracias por ver el video.